Justicia acusada y condenada. Este sábado 16 de septiembre en el ECA Sur se realizó la presentación del libro del doctor Pablo Salinas acompañado por la concejal Natalia Galamba, la abogada Mariela Herrera, el juez Ramón Pérez Pese y el abogado Richard Hermili de la APDH. Tras la bienvenida de la directora del ECA, Lali Tinte, el autor de la obra literaria ante un nutrido público hizo su exposición. Primero mi agradecimiento aquí al lugar, a los dueños de casa, mi agradecimiento a APDH, a Ramón, a la doctora, a Natalia. San Rafael es muy importante, San Rafael significa mucho, San Rafael tuvimos el primer juicio de lesa. Los mismos jueces que resultaron condenados, Miret, Romano, Petra, siguieron en la justicia después de la dictadura. Antes, durante y después, hasta el año 2010. Y donde no lograron evitar que llegara a juicio era San Rafael. San Luis, en realidad en Cuyo el primer juicio fue San Luis. Justamente porque se escapaban a lo que ellos necesitaban, que era que no se juzgara Mendoza. Finalmente logramos por los procedimientos democráticos, primero destituirlos en el Consejo de la Magistratura y ahí Romano se va a prófugo porque tiene información privilegiada en un sistema, determinado sistema político. Para poder llevarlo adelante, los represores necesitan la legitimidad, como bien lo dijo acá el doctor, de la justicia. Vemos modelos que se cruzan, históricos, vigentes, y lo tenemos escrito en un dictamen, no es que lo diga Pablo Salinas. El que quiera va, consulta y encuentra el dictamen. Y tiene una sentencia hoy a prisión perpetua que se va a leer los fundamentos el miércoles 20, que vamos a estar allí presentes. Los jueces del Tribunal Oral 1 han prestigiado la justicia de todo nuestro país. La Comisión y la Corte Interamericana han manifestado en sendos comunicados su beneplácito por la resolución del Tribunal 1 de Mendoza que dicen prestigia la justicia de todo el continente. O sea, Mendoza hoy está en el tapete en el mundo por una sentencia que tuvo más repercusiones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa y en el resto del mundo que la que tuvo en Argentina. Después del juicio a los jueces nazis, este es el otro juicio en el mundo a un aparato judicial. Y allí había que considerar cuál fue el aporte de estos jueces. Me parece muy importante el compromiso también de la Universidad Nacional de Cuyo. Porque este libro salió antes de la sentencia. Y en este libro estaban mis alegatos donde yo pedí prisión perpetua y donde yo sostuve que era prisión perpetua porque la participación de ellos había sido primaria. La justicia es un elemento esencial en una desaparición forzada. Ahí tomamos la dimensión de a dónde llegó la complicidad judicial. Para terminar el agradecimiento a todos los presentes. Un placer para mí estar aquí en San Rafael. Muchas gracias. 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 Gracias.